y en la mejor decisión para tu situación. Bien, escucharon al alcalde y escucharon a Carlos Olivo. Hay otros regidores que también estuvieron hablando. Entonces tenemos a Martín Soriano, regidor del bloque del PLD. Ya le expliqué que es un préstamo que los regidores aprobaron en el presupuesto del 21 para que el alcalde, ese préstamo, comprar dos camiones. El préstamo se aprobó. Había que buscar la institución bancaria o una cooperativa que prestara el dinero porque los regidores aprobaron en enero, Martín me corrige cualquier cosa, de seis millones de pesos. Y en la sesión del día de ayer, para ponerlo en contexto, para que la gente vaya entendiendo de qué hablamos, se estaba conociendo precisamente cuál institución bancaria o cooperativa es que va a prestar ese dinero porque los camiones están en el patio del ayuntamiento. Dos camiones, cero millas, color blanco, año 2022. Lo buscaron y están ahí en España, en moto. Eso yo no me entendí mucho porque los camiones están ahí si todavía ni siquiera han aprobado el dinero. Estos los camiones hay que pagar los días 30. Se supone que hoy estamos a 18, 19, ya el lunes estamos a 21. Los regidores, Martín explicará, van a tener que sesionar rápido a ver qué va a pasar porque ya los camiones están ahí. Y dice el alcalde que para pagarlo el día 30, por el día 30 casi, casi está aquí. Martín, un placer. Vamos a ver, Martín va a hacer su transmisión también. Vamos a ver, Martín. Buen día. Sí, bueno, saludo. Me voy a permitir, si es posible. Sí, sí, usted está vacunado. Sí, sí, sí. Y yo también. Bueno, vamos. Y para salir aquí tenemos que estar un chinché. Es que vamos a hacer. Mira, decirle a la población y primero agradecerte, pues, que te comunicaste con nosotros en el día de ayer, anoche específicamente, para nosotros estar aquí y aclarar justamente ese punto con relación a los 6 millones de pesos para la compra de esos volteos que están ahí. Y estuve en la sesión. Y estuve en la sesión. Me retiré a las 12 y 5 minutos por compromiso con la hija mía, pero estuve ahí. Claro que sí. Observando. Agradecer también a la población de Bonao y la provincia Monseñor Nohuel del país y el mundo por darnos la oportunidad desde este espacio, pues, transmitir nuestras ideas y, además de eso, aclarar la situación. Bien decías, Félix, con relación al presupuesto aprobado del año 2021, que hay una partida de 6 millones de pesos para compra de camiones. Ese presupuesto se aprobó en enero, lo cual contempla todos los gastos e inversiones, lo cual la alcaldía del municipio de Bonao piensa incurrir en este año 2021. Ahí siempre se hace una proyección de los gastos. La alcaldía de Bonao va a recibir 100, prácticamente 180 millones de pesos. Una proyección de lo que va a entrar y lo que va a salir. Exactamente, sí, lo que va a entrar y lo que va a salir, la alcaldía de Bonao va a recibir o va a percibir unos 180 millones de pesos. Cuando se aprobó justamente el monto de los 6 millones, no teníamos proyectado, ni siquiera pensado, que la alcaldía de Bonao iba a recibir del Estado y del gobierno central, de la presidencia específicamente, 20 millones de pesos. O sea, para ser más específicos, 19.8 millones de pesos. Sí, porque lo de ustedes fue en enero y recuerdo que el acto se hizo en febrero. En febrero, exactamente. Entonces, Bonao iba, imaginémonos que Bonao no iba a recibir esos 20 millones de pesos. Pero ustedes no habían escuchado en pasillos o se habían orejeado de que a Bonao le iban a dar un... No, 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 no. Todavía para nosotros fue totalmente una sorpresa para nosotros. Entonces, eso fue en enero. Bonao iba a tener dos camiones compactadores con esos 6 millones de pesos que se iban a tomar prestado a una entidad financiera de Bonao o la que quisiera, o la que sugiriera a la alcaldía. Y daban. 6 millones, sí, claro que sí, porque... Usado. Claro, usado. Pero en buenas condiciones. En buenas condiciones. Acuérdate que el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, compró unos 6 camiones, unas 6 unidades, pero salieron a 2.6 millones de pesos. 2.6 millones de pesos. Esos fueron compactadores. Pero eso fue... Según el DIO en información. Sí, pero fue a... Digo que esos 6, creo que en su segundo mandato. Sí. Porque en el primero recuerdo que cogió un préstamo. Exactamente. Una cooperativa de 50 millones y compró una flotilla de, si no me equivoco, de 10 o 12 camiones. Y tenía camiones. Hasta lo presentado. Sí, y tenía camiones incluso rentados. Pero ahora quiso, pues, ampliar la flotilla. Y él mismo, en sus palabras textuales, dice 2.6 millones. Sí, sí, el video incluso yo lo publiqué en las redes. Vamos a ver en cuánto le van a salir a Bonao, entonces, los compactadores que vienen próximamente. Entonces, es algo simplemente de racionalizar. Lo que nosotros luego escuchamos en los pasillos de la alcaldía, como Bonao fue de las pocas ciudades agraciadas, porque realmente el gobierno central, aportar casi 20 millones de pesos para la compra de camiones. Específicamente, específicamente de camiones. Entonces, nosotros tener 6 millones de pesos, endeudar el pueblo, porque hay que racionalizar el gasto. La gente se está preguntando ahora, pero qué van a hacer justamente, qué están haciendo con los 20, con los casi 20 millones de pesos, 19.8 millones de pesos. ¿No es que están licitando? Sí, no, y se licitó también. ¿Y qué pasa? Sí, pero ahí viene un problema, porque hay una persona de una compañía que nos contactó ayer, que justamente está poniendo una oposición, porque se licitó, ellos fueron los oferentes, y luego ahora, pues, no se le quiere comprar los cambios. Ah, pero que yo, oiga lo que yo me enteré. Usted sabe que en la sala, y siempre hay, yo me enteré en la sala, que se hizo la licitación. Ajá. Y que la persona que hizo la licitación, en la licitación que mandó, puso una cosa, que fue aparentemente la misma persona que en el pasado le compraron uno o dos camiones. En la licitación, él puso una cosa, puso como que los camiones bonitos, y qué sé yo. Cuando fueron allá a la comisión, se dieron cuenta que los camiones que ellos vieron con sus ojos no se corresponde a lo que él mandó en la licitación. Y le dieron para atrás. O sea, ahora hay que licitar de nuevo. Ah, bueno. Eso me enteré. No sé si tú te enteraste. Me enteré ahí que me dijeron que fueron al lugar a ver los camiones, y lo que él licitó no se corresponde con lo que vieron. Parece que eran unos camiones truqueados. Bueno. Y si es así, yo aplaudo, porque no vamos a comprar camiones porquería para ahorita en los seis meses ver los camiones quedados recogiendo basura. Sí, pero usted le pregunta a cualquier regidor de los 13 regidores que estamos ahí, que qué información tiene absolutamente de las licitaciones, y ninguno te va a decir no, no la vemos. Pero se supone que hay una, ¿cómo le llaman? Veeduría, ¿qué le llaman? Bueno, ahí no son. Una comisión que son gente que hay ojos para chequear, lo que sea. Observadores. Observadores. Debería, por lo menos, la invitación a nosotros como regidores. Pero ningún regidor participó. Ningún regidor. No se le hizo la invitación a ningún regidor. Eso fue totalmente ajeno. Ninguno. Eso fue totalmente ajeno al consejo de regidores. Entonces, hacen una licitación. Te voy a decir, supuestamente, hacen una licitación porque nosotros no estuvimos ninguno de los 13 regidores. Tú escuchaste ayer la queja, incluso, del vocero de la bancada del PRM diciendo que necesita, Aliberto Peña, diciendo que necesita más información detallada de todo eso, porque ya están los dos camiones de volteo están ahí. Pero no tenemos una sola factura. Se están pidiendo el préstamo de 6 millones de pesos, pero ya Bonao está ganando en ese debate. ¿Por qué Bonao está ganando? Porque ya sabemos que no son los 6 millones de pesos el alcalde. ¿Cuánto dijo el alcalde que van a costar los dos? 5 millones. Cada camión, para que la gente sepa, sale en 2.517.200 pesos. ¿En general? En general. El alcalde habló que dice 5 millones... 35.000 pesos. 35.000 pesos. 900.000 pesos menos. Casi un millón de pesos menos. Son los dos camiones que ustedes lo vieron, que yo lo publiqué en mi cuenta de Facebook. Los dos camiones que están en el patio del ayuntamiento 2022. Y según esta información que tengo aquí, se lo compraron. Digo, se lo compraron, no. Eso fue como para tenerlo ahí. Es para allá moto. Pero aquí dicen, aquí están todas las generales, única de cambio, la dirección, camión Hyundai, HD 65, 33 metros, color blanco, año 22, con su chasis, con todo, a nombre de cuya negociación se realizó bajo las siguientes condiciones. El cliente de ayuntamiento, el RNC, 2.517.000, eso dice aquí lo que tengo de España Moto, que fue donde fueron a buscar esos camiones. Entonces usted explica, si aparte de España Moto, fueron a otros lugares donde venden vehículos similares a eso, para entonces ver cuál era mejor precio. Porque escuché, escuché en la intervención de ayer de Javier Liz, que él habló de que él había investigado en páginas y cosas de tipo, y que esos camiones, los dos, andaban en 4.800.000. Así mismo, 42.000 dólares, ya lo hemos buscado. Muy bien, ok. Entonces, mire, usted tiene esa información, nosotros no manejamos ningún tipo de información. ¿Usted lo tiene? No, no lo tenemos. Pues cómo usted no lo va a tener, yo lo tengo. Bueno. Pues mire, yo lo tengo aquí, mire, los camiones fue en España Moto. Bueno, exactamente. Y aquí dice, aquí tiene toda la, mire, aquí dice todo, mire, eso en Estancia Nueva, eso en Moca. Bueno, felicidad, usted tiene esa información. Mírelo aquí. Y por qué usted cree que se estaba discutiendo ayer en cuánto, en plena sesión, en cuánto era que iban a salir los camiones. O sea, usted estuvo presencialmente ayer y vio, y escuchó, que nosotros estábamos preguntando que en cuánto era que iban a salir, porque no tenemos información, absolutamente nada. Entonces, la alcaldía está compuesta por dos órganos importantes, que es el ejecutivo, el alcalde, y somos los fiscalizadores, que somos los regidores, el consejo de regidores. Nosotros somos una familia. Nosotros somos una manpuerna. Vamos de la mano. Entonces, nosotros simplemente ayer fuimos convocados para conocer la solicitud de préstamo, pero no se nos ha dado una sola información del proceso. Falta información. Falta información. Entonces, de esa manera, nosotros como regidores, como fiscalizadores, no podemos hacer nuestro trabajo, pero tampoco podemos ir a una sesión a levantar la mano sin nosotros tener nada en la mano que conlleve, por lo menos, a nosotros edificarnos de cómo fue todo el proceso para llegar al punto final, que es un préstamo. Entonces, mire, aquí tiene, yo no sé de quién son esas letras, pero dice, espacio reservado para el edudo. Dice, bueno y válido, por la suma de 2.517.200 pesos. Mírelo ahí. Lo felicitamos. Mírelo ahí. Usted tiene esa información y nosotros no la tenemos. Mírelo ahí. Ninguno. Mírelo ahí. Aquí dice, 2.517.217 pesos. Son 5.035.000 pesos. A nombre del ayuntamiento, fiador solidario, municipio de Bonao, con todas las descripciones del lugar. Aquí dice entre quiénes y quiénes. Mírelo aquí. Aquí están las informaciones. Con relación a acá. Ahora, yo quiero dos cosas. Primero, decir que, valorar, porque estuve en la sesión, se dan cositas. Hay que decir que los 13 regidores que están ahí, no lo puso la iglesia católica ni la evangélica. Los 13 regidores que están ahí, todos obedecen a línea política. Porque los del PRM están ahí, porque los postuló el PRM y ganaron los del PLD y los de la fuerza del pueblo. 6, 4 y 3. Para que no nos llamemos engaños. O sea, se pueden dar cosas porque están ahí. Pero, en términos generales, los ediles que tuvieron participación, todos hablaron en el sentido que necesitaban más información. Así es. Per se, no sé el bloque del PLD, ahora, per se lo que vi de la fuerza del pueblo y del PRM, es que ellos no están en desacuerdo en que se compren esos camiones. Lo que ellos estaban pidiendo es más información, porque no tienen información. Por ejemplo, hablan de Spayamoto, pero hay otras instituciones que venden camiones que bien pudieron buscar precios en otras. Y así el ayuntamiento, pues si el ayuntamiento, la alcaldía, como usted le quiera llamar, se ahorra 500 mil, un millón de pesos, eso va en beneficio del municipio. Y lo otro es que entendí también al alcalde, ustedes escucharon el audio, porque el alcalde dijo que, por ejemplo, y yo quiero que tú hables de eso. Se buscaron, pero que tampoco ustedes tienen la información escrita, porque una cosa es que le digan, miren, a la comisión o de los regidores, miren, nosotros fuimos a Copaís, que es una cooperativa de recién formación. Ustedes escucharon al alcalde. El préstamo de los 6 millones a un 12 por ciento. Sí, excelente, el síndico está buscando, el síndico pagó un préstamo de la pasada administración, pero también el síndico está buscando que el préstamo le salga más cómodo. Todos, o por ejemplo, yo voy a un banco aquí a buscar un préstamo y me están cobrando interés a un 2 y en otro me lo están dando en un 10. Yo voy a coger para donde me está dando 12, voy para que me está dando 10. Bueno, pues el alcalde dijo que la cooperativa Copaís, una cooperativa de recién formación, que tú no puedes hablar de eso, un 12 por ciento anual, o sea, un 1 por ciento, un 12 anual, o sea, estamos hablando de un 1. La cooperativa Maimón, 17.16, o sea, la diferencia, si lo cogen a Maimón, sería de 774 mil pesos más. Eso se lo ahorra el ayuntamiento, según escucharon a la alcaldía. La cofa al condo y otra, dijo él, no dijo cuál es otra, pero dijo la cofa al condo y otras, 15.96. Estaríamos hablando de 600 mil pesos más con relación a Copaís. El alcalde también dijo el préstamo no puede ser a 36 meses, porque cuando los regidores se lo aprobaron fue a 36 meses. Pero él dijo, no puede ser a 36 meses porque a mí no me quedan tres años de gestión. Ahí yo creo que también él fue sincero, al alcalde le quedan dos años, ocho meses. Y él dijo, debe ser a 30, a 30 meses, que vienen siendo dos años, dos años, seis meses. A 36 no, a 30 meses porque yo no puedo endeudar la gestión que venga después de mí. En caso de, pero si él se realiza y gana, bueno, pues seguirá, qué sé yo, pero él ahí yo creo que está siendo honesto y sincero. Me gustaría saber, con esto que yo te estoy diciendo, Copaís, un 12%, Maimón, 17.16%, Cofalcondo, 15.96%. ¿Y cuál es la posición del bloque? El bloque de regidores apoyaría que se compren esos dos camiones por ese monto que ya hemos hablado, 5 millones 35 mil pesos. Mira, con relación a lo de las cooperativas, perfecto, pienso que aquí tenemos también otras cooperativas. Ya el alcalde también habló sobre eso. Habló de dos. Habló de dos, exactamente. O Falcondo. Nos faltó el dato, por ejemplo, de Abonar, que es de aquí. Sí, pero Abonar es un banco. Es un banco, pero algunas veces también dan buenas ofertas. Sí, sí. Sí, exactamente, y de aquí. Sí, bueno, también faltó, por ejemplo, Codemón, que justamente es la cooperativa, la de los empresarios. Digo, es todo, pero la hizo un grupo de empresarios comerciales. Bueno, pero es de aquí de Abonar. No, correcto, sí. Faltó también la cooperativa Emprendedores, que es del municipio de Maimón, pero es de la provincia de Monseñor Nohuel. Hay otra, la Vega Real. Ahí voy. Que tiene una oficina aquí. Sí, estoy hablando específicamente de las que son de la provincia de Monseñor Nohuel, propias de aquí, propias de aquí. Nata. Nata, exactamente. Y luego está, entonces, la cooperativa Vega Real. Nosotros quisiéramos ver también cuál sería la tasa, porque yo sé que esas instituciones bancarias que han apoyado al municipio de Bonao en todos los sentidos. Bueno, a Bonao le donó un millón, ha expresado alcalde para lo de aquí, el campo santo. Y además la cooperativa Maimón también donó un trimotor, más otras donaciones que ha hecho en el pasado. O sea, primero ver qué tenemos nosotros aquí, a los que nos han dado siempre el apoyo como entidades financieras. Y ya luego, entonces, sentarse con ellos. Por ejemplo, si usted va a la cooperativa Maimón, voy a tomar ese referente, la cooperativa Maimón, y le dice, mire, la tasa del 17, que usted dice, nosotros queremos ver cómo nos puede racionalizar un poquito más y bajar un poquito más esa tasa. O sea, ellos van a ceder, pero lo mismo va a pasar si usted va, por ejemplo, a la cooperativa Emprendedora, a Codemón, si va a Bonap, si va a la cooperativa Cofalcondo. O sea, cualquier entidad lo va a hacer acá. Ahora, que al final se tome donde se quiera tomar, perfecto. Pero, si se decide tomar en la cooperativa Copaís, porque yo soy de los que apoyo el cooperativismo, porque es la base de desarrollo de los pueblos y de los países. Pero, la cooperativa Copaís tiene oficina en Bonap. Nosotros no sabemos, no tenemos información. No tenemos información de esa cooperativa. Pero, yo escuché que una cooperativa de recién formación, ya hace dos o tres meses, que se constituyó ya de manera legal. Pero, que no tiene oficina en Bonap. No tiene oficina en Bonap. Está en la Gustavo Mendes. Pero, está dando en Santo Domingo. Sí, sí, una oficina municipal. Pero, está dando vuelo. Parece, parece. Así, así, así veo. No, así veo, no. Usted escuchó que el alcalde le dijo un 12%. No se me hagan, se me hagan loco. Un 12%. Ok, ok. Habría que ver también, que dicen las demás que faltan aquí. Porque aquí faltan cooperativas por visitar. Y ver, y negociar con esas cooperativas que son. Pero, al final, si lo hacen en la que sea, perfecto. Bien, nosotros, en esa parte, ayer nosotros pudimos decir nuestro sentir. Ahora bien, con relación a la posición del blog. Bien, yo quiero dejar algo bien claro. Pero, en enero, en enero, se visualizó un préstamo de 6 millones de pesos. Sorpresa para nosotros. Un mes después, nos llega, le llega a la alcaldía de Bonap. No, casi 20 millones de pesos. 19.8 millones de pesos. ¿Qué hubiera hecho yo, Martín Soriano, en el caso mío? Es igual, lo voy a explicar con peras. Entonces, usted tiene proyectado comprar dos peras para el próximo mes, ir a un supermercado, tomar la fia o tomar un crédito. Pero, ¿qué pasa? Un familiar suyo le regala 6. ¿Qué usted va a hacer? ¿Va a tomar las dos peras fia o va a utilizar las que ya le regalaron? Eso fue lo que pasó con Bonap. Nosotros proyectamos comprar dos, dos compactadores con 6 millones de pesos. Pero, qué buena sorpresa que luego nos regalaron casi 20 millones de pesos para que compráramos 6. Entonces, lo bonito hubiera sido también, para racionalizar el gasto en este momento de crisis, es que le hubiéramos anunciado a la población una modificación del presupuesto para que esos 6 millones no sean tomados para no endeudar el pueblo y utilizar la donación que la tenemos ahí, que la tenemos ahí desde febrero, casi 20 millones de pesos y todavía no se le ha dado el uso. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que la población entienda. Nosotros estamos apoyando y vamos siempre a apoyar el desarrollo del municipio de Bonau. El desarrollo del municipio de Bonau lo vamos a apoyar. Pero también tenemos que saber que en este momento de pandemia y de crisis mundial y de crisis en el país, también tenemos que racionalizar el gasto. Entonces, ¿por qué endeudar el pueblo con 6 millones de pesos? Con 6 millones de pesos que nosotros aprobamos cuando no teníamos 20 millones de pesos. Eso es lo que yo quiero que la población entienda. Cuando no teníamos que pensábamos hacer simplemente el trabajo con dos camiones compactadores, con dos, de repente, gracias a Dios, y ahí incluso la gestión del doctor Eberto Núñez, que esa parte fue una gestión de él, el gobierno central regala casi 20 millones para que sean utilizados para comprar 6 compactadores, 6 camiones volteos, perdón, compactadores. Entonces, nosotros no somos un pueblo tan grande. Nosotros no somos un pueblo tan grande. Lo que se pensaba resolver con dos camiones, ya vamos a tener 6 donados, dados, regalados, más 2 que se piensan comprar. Pregunta. Son 8, vamos a darle servicio a la provincia. Pregunta. Y eso está bien. El bloque de regidores del PLD en buen dominicano se opone al préstamo, o sea, la sesión del día de ayer, ¿verdad? Que pasó, usted me dijo, yo lo contacté, usted me dijo cómo pasó. Los 3 del PLD se abstuvieron. Los 5 del PRM hablaron de que se mande a comisión. Nosotros no sabemos. 5, ¿verdad? 5. Los 3 de la Fuerza del Pueblo pidieron. Ah, no, perdón, perdón. No, ya al final. No, no, lo de la Fuerza del Pueblo que se mandara a comisión. Ok. Y los de la bancada del PRM, de que necesitaban más información o documentos para que... Los del PRM, más información. Exactamente. Los de la Fuerza del Pueblo que se mande a comisión. Y nosotros nos abstuvimos. Claro, nos abstuvimos para no interrumpir. Bien, entonces, usted me dijo a mí que... Acuérdate que ayer me mandaron a callar. Sí. Caramba. Entonces, hay una sesión extraordinaria que se va a convocar para conocer. Para conocer. En caso de que estén presentes los 3 regidores, los 3 del bloque del PLD, los 4, son 4, perdón. Ayer habían 3, por eso también confundí. Juan Carlos no estuvo. Los 4 regidores del bloque del PLD se va a oponer a que se coja el préstamo en esa cooperativa de los 6 millones. No te voy a hablar del bloque del Partido de la Liberación Dominicana, por ser porque no están aquí mis compañeros. Y cada uno... Fiodaliza es la vocera. Fiodaliza es la vocera. Está también la colega Yaciri Esteve y el colega Juan Carlos Lidiano. Que ahí me dice Juan Carlos, saludos a Juan Carlos que nos está viendo. Que también recibimos un camión donado por la Baja y ciertamente ya tenemos otro camión más. Y corregir también que la cooperativa Codemón, ¿verdad? Que es la cooperativa de los empresarios que está aquí. Que también deberán acercársele a ellos para ver cuál es la tasa que tienen. Nosotros estamos peleando primero por lo de nosotros, por lo de Bonao. Eso yo quiero que el pueblo lo sepa. Pero ustedes no se oponen a que los 6 millones que ustedes aprobaron, pero la resolución... Pero la resolución me imagino que deben... Van a tener que modificarla primero porque ustedes lo pusieron a 3 años. Y ahora el alcalde dice que debe ser a... Que no a 36 meses, sino a 30 meses porque no le quedan 3 años de gestión. Sino 2 años y 10 meses serían que le quedaban. Y lo otro es que también tiene que modificarse la parte del dinerito en caso de... Hay que modificarse. Mira, con relación a la pregunta que hace, si el bloque estará de acuerdo o no. Nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con el desarrollo del municipio de Bonao. Primero, lo que nosotros queremos es que ya esos 20 millones de pesos, 19.8 millones de pesos, ya que se compren, que se compren los camiones compactadores. Ese dinero está ahí echando raíz en una cuenta de la alcaldía municipal. Y está echando raíz en una cuenta de la alcaldía municipal. Entonces, nosotros debemos tener esos camiones compactadores ya. Entonces, con relación al préstamo de los 6 millones, se va a hacer una indagatoria. Se van a recolectar absolutamente todas las informaciones. Que nosotros no manejamos un solo papelito que lo sepa la población, un solo documento. Entonces, nosotros no me pueden, por lo menos a Martín. Y voy a hablar también del bloque del Partido de la Liberación Dominicana. Que hemos sido ahí una sola entidad, un solo cuerpo, un solo hombre, una sola mujer. Y hemos votado siempre como bloque. Como bloque. Y puedo decir que ninguno de nosotros recibimos absolutamente un papelito. No nos pueden decir a nosotros que nosotros debemos ir ahí a una sesión sin tener información a levantar la mano. No, no, porque ustedes no son tampoco muy ganas. No, no, no. Ni un sello gomígrafo. Yo estoy de acuerdo con eso. Mire, la posición, y lo repito. La posición de los regidores, de los que hicieron uso de la palabra ayer, yo la valoro. Se supone que estamos hablando de transparencia. Se supone que hay una ley que es la 340-06 de compras y contrataciones. Hay un proceso para que la gente entienda. Yo lo que veo es que le han dado mucha larga. Porque el dinero lo depositaron en febrero y estamos en junio y no hay medio camión. Eso yo creo, yo no sé qué ha pasado porque tanta dificultad para comprar esos camiones. Y en este caso la funeraria. Eso es lo que yo digo. Tenemos un dinero ahí. Sí, la funeraria que hace dos meses también que entregaron un dinero y todavía no han tirado ni una espada de tierra. Eso uno lo tiene que decir ahora. Los que pidieron los regidores, todos incluyendo, el primero que habló fue Aliberto. Aliberto es el vocero del bloque del PRM. Y el primero que habló y dijo que estaba de acuerdo con la compra y que felicitaba al alcaldito fue Aliberto. Pero él dice, necesitamos informaciones porque no tenemos. Y los demás se fueron por esa misma línea. O sea, los regidores no, es para que la gente entienda. Sí, exacto. Los regidores no están opuestos a que se compren esos dos camiones. Lo que quieren es mayor información. Mayor información. Que si se va a hacer un préstamo, no sea en una... O sea, ellos piden los documentos de que, por ejemplo, con Falcondo escrito. Le dijo, mire, son nosotros 15.96, pero tal vez puede negociar. Exacto. Maimón 17.16, tal vez se puede negociar. Copa ahí, bueno, esa es la que mejor está se está dando, un 12%. Entonces los regidores lo que quieren es que también, en vez de una sola empresa, que fueron a buscar la cotización, Spayamoto, que también participen otras empresas del mercado que venden camiones. Estamos hablando de los dos camiones. Estamos hablando, ya estamos fuera de los compartidores, porque ya eso es más, eso necesita compra y contratación, licitación y todo eso. Estamos hablando de los dos camiones que están en el patio del ayuntamiento y que hay que pagarlos el día 30. Bueno. Es como quien dice, miren, hay que pagarlos el día 30. El problema es que no los puedes coger de los 20 millones, pero los 20 millones están detenidos para otra cosa y hay que licitarlos. No, tú no lo puedes coger. No, 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 no lo puedes coger de ahí. Sí, para comprar camiones, así es. Para comprar camiones los 20 millones después. Bueno, yo, alguien me dijo, alguien me dijo a mí, alguien me dijo a mí una vez, que el Arcade lo que tenía que hacer era declarar el municipio de emergencia y de los 20 millones comprar dos camiones adelante. Bueno, mira, mira, nosotros hicimos tres. Pero con los 20 millones. Tres, tres. En definitiva, para que nos entendamos, Martín. Usted y los tres regidores del PLD están en contra de los seis millones. ¿Sí o no? Muy sencillo. Ayer el voto nosotros fue, nos abstuvimos. Nosotros nos abstuvimos a votar. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir abstención? Nosotros ahora vamos a una mesa de diálogo. Sandy dice que el gobierno debió traer los camiones. Y se acababa el perro y la rabia. Y ya, y listo. Así mismo fue. Es mejor así. O era mejor así. Nosotros nos abstuvimos de votar ayer y ahora nos vamos a sentar en una mesa de diálogo en bloque del Partido de la Liberación Dominicana. Porque con relación a ese tema, nosotros tenemos opiniones en contra. Si las cosas están claras, ¿ustedes votan? Podría ser. ¿O ustedes mantienen la posición de que se cojan los seis millones de los 20 que hay? Podría ser. Si tú me preguntas, el voto de Martín Soriano sigue en abstención, incluyendo cuando venga la sesión. Con todo y que lo pongan claro. Con, mira, es que hay que ser, mira, hay que racionalizar el gasto. Nosotros, yo no puedo estar. Pero que ustedes le aprobaron en enero. Cuando no había. Cuando no había. Félix. Sí, pero. Entonces, si te regalan, si tú vas a comprar dos pares de zapatos y después te regalan seis pares, ¿qué tú piensas? No, bueno, coge los regalados. Bueno, coge los regalados. Entonces, ah, entonces, y tú no ibas a coger fielos para de zapatos. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Nosotros, nosotros, mira, voy a hablar de los trece regidores que están ahí, que son trece joyas que hay ahí, que no se equivocó la población realmente. La presidenta te mandó acá ya. Bueno, lo que pasa es que cuando hay. Resuma, resuma. Cuando hay. Y eso es así, porque yo antes iba a sesión y veía que los regidores lo dejaban a menos. No, es una falta de respeto. Ajá. Es simplemente, ya es una falta de respeto, porque no simplemente me lo han hecho a mí. Entonces, pero simplemente a nosotros. ¿Usted tiene eso? Mire, licitaciones públicas de la alcaldía del municipio, que ahí está todo. No lo tenemos. El PDF. No lo tenemos. ¿Y usted no entra a la página del ayuntamiento? Pero no lo tenemos. Pregúntale a los regidores si lo tienen a los trece. No, mire, aquí, porque yo lo voy a leer. Mire, aquí, ayuntamiento del municipio de Bonao. Bueno, acta de apertura y habilitación resultado de técnicas sobre, ah, dice, proceso de licitación pública nacional, adquisición de ocho camiones. Ah, mira, son ocho. Dice aquí, para ser incorporado en la ciudad de Bonao en el sistema de recolección de residuos sólidos. Referencia, aquí tiene unos números. En la ciudad de Bonao, que se yo que antecedente, el 19 de febrero del 20, el comité de compras y contrataciones del ayuntamiento municipal de Bonao, mediante resolución, autorizó el procedimiento de selección y aprobó el pliego de condiciones específicas y dispuso la convocatoria a pública del proceso para la celebración de licitación pública nacional, adquisición de ocho camiones para hacer en la desecho sólido. Dado en el proceso, durante los días 16 y 17 de marzo de 21, fue publicada la convocatoria a participar en la licitación. Aquí tiene varios vistos, que por tiempo no lo vamos a leer. Y al final está firmada por Porfirio Reyes, presidente del comité de compras y contrataciones, por el licenciado Marco Núñez, director de administrativo y financiero. El licenciado Zenén García, mi amigo, encargado de departamento jurídico. Y la licenciada Zunilda Altagracia Canela, directora de OMPP. ¿Qué es eso? No entiendo qué es eso. Y el licenciado Juan Macea, de libre acceso a la información. ¿Usted no tiene eso? No, no lo tenemos. Excelente todo eso. Pero usted no entra tampoco a la página de donde se sube todo esto. ¿Por qué es la página de la alcaldía? Claro que sí. Pero qué bonito. Déjeme reenviarse. Sí, envíemelo. Sí, déjeme reenviarse. Qué bonito hubiera sido que nosotros ahí, como siempre la bola nos llega a nosotros los regidores, la bola caliente. Qué bonito hubiera sido que dentro de ese comité, de esa comisión que se formó, hubieran estado, por lo menos sin voz y sin voto, como le dije, observando nada más los tres presidentes o los tres miembros voceros de la bancada de cada uno de los bloques, que estuviera ahí observando el proceso. Sí, eso yo. Observando el proceso. Yo lo veo saludable. A Liberto Peña, a Liberto Peña como vocero de la bancada del PRM, que ahí hubiera estado Wilfredo Beltré como vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo y nuestra colega, nuestra colega Fiordaliza Pichardo. Aunque sea para observar o no estuviéramos ahí, pero para invitarte, no, no somos importantes, como me lo dijeron a mí. No, 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 porque simplemente son cinco personas, digo yo, pero se van a llegar donde nosotros. Pero, espérese, espérese, ya, en la parte final. Yo supongo que en lo que tiene que ver con, para todo el proceso, aunque sean regidores, yo... Aunque sea un solo. Sí. Sí, aunque sea un solo regidor mirando. Que sirva de ojo. Y después nos digan, mira, sí, yo estuve ahí en el proceso, se hizo de esta manera, los oferentes fueron cinco, esta institución se eligió porque tiene mejores fuerzas, pero no tenemos nada, no tenemos nada. Y me preguntan aquí si me mandaron a callar, sí, ayer me mandaron a callar como cinco veces. Participación, usted ha ido a otras sesiones, que hay regidores que duran 20 y 30 minutos. No, yo me sorprendí, porque como no era la verdad, yo vi que la presidenta de la sala, la señora Rosa Batista, como que tiene, como que ustedes dos no se gustan, y lo mandó varias veces a que terminara, que haga su propuesta, que termine, y yo me sorprendí, porque yo he ido a sesiones que hay regidores que duran hasta una hora. Exactamente. Y yo me sorprendí. Le contesté. Y también vi una actitud de, señores, vuelvo y repito, los que están ahí, no, Felicia Católica, Evangelica, vi una actitud también de este muchacho, regidor, que trabaja mucho, pero parece que no se sabe comportar mucho en las sesiones, o Dalí. Sí, que vino a ligar y a decir que los peledeístas, que los peledeístas no tienen... Tampoco le contestaron. Que si yo qué. Aunque Yaciri sí le contestó. No, no sé, no, sí, Yaciri y Fio Dalí. Sí, claro. Como que no se portó a su altura, usted me entiende. Pero nada, aquí dice nuestro amigo José Joaquín, nos saluda. Vamos a ver, dice, alguien pregunta aquí sobre, bueno, ya de los 20 millones ya se ha hablado claro sobre eso, los 20 millones y todo. Déjame ver si ya tengo unos, algunos, dicen que los camiones se parecen a los vehículos de la policía. Sí, los camiones del ayuntamiento. No es que esos camiones son viejos. O sea, Jonathan Costes te manda. Ah, muchísimas gracias, Jonathan. No, lo que pasa es que esos camiones del ayuntamiento tienen mucho tiempo, señores, ya ustedes saben, pero agradezco a Martín Soriano, Hendry Martínez, que esté en sintonía con nosotros. Dice nuestro amigo José Joaquín que es mucho dinero. Pero lo importante es que las cosas, yo creo que si las cosas se hacen con las transparencias del lugar y el alcalde, yo creo que es una persona que no tiene malas intenciones con el municipio y está bien enfocado y lo que el alcalde presentó de que la cooperativa Copaís lo está apretando a un 12 y otra lo están apretando casi a un 18 y otra casi a un 16. Bueno, pues yo me voy para que por la que me dé mejor tasa de interés, pero creo que es bueno que la transparencia pueda estar presente. Creo yo. Mira, yo últimamente le voy a le voy a dar un consejo a nuestro amigo alcalde de los comunes. Un consejo. Sí, sí, lo voy a dar. ¿Cómo un consejo? Una sugerencia. Una sugerencia y un consejo sano. Ah, ok. ¿Está bien entonces? Un consejo sano. Ok. Sí, yo sé que él tiene buenas intenciones para el municipio de Bonao. Ahora, muchas veces hay que escuchar y dejar que no se lleve muchas veces de algunos consejos que posiblemente, posiblemente lo dan con buenas intenciones, pero siempre tienen un trasfondo. Este municipio de Bonao confía demasiado en los 13 regidores que estamos ahí y en su alcalde. Vamos a hacer la cosa de manera, si se quiere, donde todo esté de manera transparente. Hoy no estuviéramos nosotros en esta discusión aquí, hoy, si nosotros por lo menos hubiéramos tenido un solo papelito, por lo menos la factura de los camiones, si lo hubiéramos tenido, no estuviéramos en esta discusión hoy. Si nos hubiéramos invitado por lo menos al proceso de licitación, por lo menos como observadores, para nosotros tener argumentos y decir sí. Entonces, todas son cosas que se pueden corregir y nosotros lo que queremos es el buen desarrollo del municipio de Bonao y que Bonao crezca, que Bonao no simplemente sea dos calles o que Bonao no simplemente sea visto. Martín, ya, entonces ese es mi humilde consejo. El préstamo de los camiones está en el patio del ayuntamiento. Esa es la presión psicológica. Esa es la presión psicológica. Muchas gracias. Para que no se paguen o salen. No, porque los camiones están en el patio del ayuntamiento. Los camiones son del año 2022. Ahorita es culpa de los regidores. Y están en el patio del ayuntamiento los dos camiones, pero no se han pagado. Y hay que pagar el día 30. Sí, hay que pagar obligados, hay que pagar el día 30 y están ahí. Martín, gracias Martín. No me juche. Gracias a Martín Soriano, parte de los regidores del bloque del PLD que ha estado con nosotros explicando todo esto con relación a este préstamo, a los 20 millones, a los camiones que están en el ayuntamiento y por ahí María se va.